¿Estás aburrido de usar los trapeadores convencionales? ¿No quieres mover los sillones para trapear, pero tampoco te gusta que te digan que trapeas por donde vio tu suegra? Prueba el nuevo Turbo Mágico 5K Oye, espera, este, oye, este, director, ¿qué significa la K? Ah, ok, le doy así, ok, se edita, ¿verdad? Bueno El nuevo Turbo Mágico 5000 Renovado Plus Unlink Mega tiene un poderoso atomizador turbo Con el cual, además de ahorrar agua, vas a limpiar eficazmente Ah, ignoren los tenis sucios de nuestro modelo Eh, bueno, es que en realidad no es una modelo Es una ama de casa Recuerda llenar el depósito con pinol Ay, no, ay, no, no me parezco a Pedro Sola Ay, no, fabuloso, ay, qué tonto El más que brutos, güey Puedes lavar el peluche las veces que quieras Es fácil, de poner y de quitar ¿Qué esperas? Llama ya, limpia cualquier superficie Cemento, duela Bueno, hasta las paredes, los vidrios, a tus mascotas, tu cama Todo lo que es más, puedes bañarte con él ¿Qué importa? Tú cómpralo y damos tu dinero ¿Qué importa? Tú cómpralo y damos tu mano